¿Qué es el paciente que tiene una dermatosis? Yo creo que el paciente que tiene una dermatosis siempre debe acudir al dermatólogo porque el paciente confunde las lesiones, para él todos son ronchas, todos son granos, todos son barros y no puede diagnosticar una urticaria de una acné, de una dermatitis herpetiforme o de una dermatitis acnéiforme o de otro cuadro. Entonces yo creo que debe acudir, sobre todo por el caso tan grave que es el edema angioneurótico donde hay obstrucción de vías respiratorias y el paciente se puede asfixiar. Entonces yo creo que las primeras lesiones que tenga debe de acudir a un médico dermatólogo o a un servicio de urgencias. Gracias.